All my niggas Son mis niggas Son mis niggas en un Porsche Ellos solo salen de noche Y aunque no tengo un coche Ellos saben si me llego me bajan el Porsche Son mis niggas en un Porsche Solo salen de noche Yo que no tenga coche Saben que si me llego me tienen que dar poche Ellos me dan coche y yo la pocho Si quieren llamar pancho y nos llegamos ocho Nos comemos un sancocho Y si tú vas a apretar nos comemos un bicocho Se llegan las cifrinas Pero no me gustan, todas me fatigan Quiero una placa que me suba la luna Que cuando estoy encima de ella me siento en la cima En la cima del mundo Pero no sabes cuantas veces me hundo Y aunque caiga nunca pa' mi es tan profundo Tan profundo Tan profundo Pero todo esto es gracias a los boys Si no estuvieran conmigo no sé dónde estaría hoy Pero, pero no importa porque gracias a ella soy lo que hoy soy Y si me retraso diciéndome esta palabra Pero para hablarte claro de mi corazón es sabia Si tú crees que me va en mi camino hecha saliva Y si me retraso de mi corazón es así Solo salen de noche Y aunque no tenga coche Ejo que si me llego me tiene que dar coche Todos mis niggas en un Porsche Solo salen de noche Y aunque yo no tenga coche Si me llego me tiene que dar el boche Si me llego me tiene que dar el boche